Muy buenas señoras y señores estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Toy Story Demo un nivel de autor creado por lo que parece ser un auténtico fan de Dragon Ball Z o de Dragon Ball en general llamado Goku Z este nivel de autor es bastante especial porque es el único nivel de autor de la historia de los TRL ambientado en el universo de Toy Story una serie de películas de juguetes que la primera de ellas apareció allá por los años 90 propiedad de Disney bueno vamos a ver la desarrolladora de las películas de Toy Story es Pixar realmente que es una desarrolladora especialista en películas de animación ¿vale? animación por ordenador y Toy Story que yo sepa fue la primera película de la historia de animación al 100% la película de Toy Story la primera fue un éxito rotundo la primera película de Toy Story fue una auténtica pasada la repercusión que tuvo que dio lugar a tres secuelas más Toy Story 2, 3 y 4 de hecho bueno está la mítica canción de la intro que es absolutamente inolvidable bueno yo tengo unos recuerdos en mi infancia muy bonitos con Toy Story no a ver no al cine fui a ver la segunda y la cuarta las más me han gustado yo diría que la primera la tercera y la cuarta también me gustó bastante diría que tenía las expectativas yo bajas con la cuarta película y al final me gustó bastante y el final cuidado al final cuidado al final que dio a entender cosas bastante fuertes aunque bueno si hacen una Toy Story 5 supongo que le pondrán algún tipo de remedio como ya han hecho con la cuarta película después de todo lo que ocurrió con Andy y tal y bueno la primera película de Toy Story a mí me llegó a marcar tanto en mi infancia esa película que llegué a querer a los muñecos de Woody y Buzz Lightyear llegué a querer a los muñequitos para tenerlos ahí en yo qué sé para jugar con ellos y todo el tema como si fuera yo un Andy de toda la vida vale como si fuera yo el niño propietario de los juguetes de la película me quería sentir así vale no sé cosas de niños supongo y yo pensaba de pequeño fijaos mi inocencia no fijaos mi estupidez también un poco yo pensaba que los muñecos estaban vivos también cuando yo no estaba presente porque a veces los veía movidos o algo de eso y era mi madre obviamente los movía o algo de eso pero yo pensaba que estaban vivos también pobre de mí pensaba que se movían solo los juguetes cuando cuando yo no estaba viendo a los juguetes vaya y vamos a hacer una cosa bastante curiosa en honor a a las películas de Toy Story vale vamos a hacer vamos a hacer un homenaje ahí tope de guapo a las películas de Toy Story como Dios manda vamos a ver si podemos ir cantando la la canción de Toy Story de la intro vale la canción principal que son las películas de Toy Story pues pues eso tengo ahí un vídeo preparado bueno no le voy a poner música ni nada tampoco porque si no salta el copyright y y a lo mejor nos jode el vídeo y todo y tengo que andar borrando la canción y a lo mejor tenemos problemas como en el nivel de be my valentine y mira ya que el nivel de autor no tiene canciones especiales pues no se las pondré yo no y nada vamos allá vamos allá porque como no me sé la letra la tengo que poner de un vídeo porque me sé parte de la letra nada más no me la se entera hay un amigo en mí hay un amigo en mí cuando echas a volar y tal vez añores tu dulce hogar lo que te digo debes recordar porque hay un amigo en mí si hay un amigo en mí queda raro sin la canción de fondo pero bueno hay un amigo en mí hay un amigo en mí y cuando sufras aquí me tendrás no dejaré de estar contigo ya verás no necesitas a nadie más porque hay un amigo en mí hay un amigo en mí coño a dónde voy otros habrá tal vez mucho más listos que yo eso puede ser tal vez más nunca habrá quien pueda ser no sé si es la versión en castellano o no un amigo fiel y tú lo sabes el tiempo pasará lo nuestro no morirá lo vas a ver es mejor saber que hay un amigo en mí hay un amigo en mí hay un amigo en mí coño hacían falta las llaves el jeep aquí hombre esto queda mucho mejor con la canción de fondo obviamente pero bueno y más o menos ahí se acaba queda mucho mejor con la canción de fondo porque claro como no me sé la canción y condiciones pues bueno si es que no va a haber ningún nivel de autor más basado en Toy Story como este o sea a mí me llamó mucho la atención que hubiera un nivel de autor basado en Toy Story cuando lo vi el otro día en la lista de niveles de mansión digo coño y esto ahora aquí what the fuck o sea this is incredible este nivel de autor no tuvo versión final nunca por cierto por desgracia este nivel de autor tuvo este nivel y ya está y este autor no desarrolló más niveles aparte de este y bueno pues sí eso yo fui a ver Toy Story 2 al cine en su momento hace ya fleje de años montón de años y luego Toy Story 4 el año pasado creo que fue la de Toy Story 4 y fui yo solo al cine de hecho a ver la de Toy Story 4 no tenía nadie con quien ir pues fui yo solo a tomar por culo yo que sé no te queda otra opción pues vas tú solo y ya está ¿qué le vas a hacer? y ya digo que no sé me gustó bastante hay una cosa que me gustó especialmente de Toy Story 4 y fue el apartado gráfico el apartado de dibujo de animación y demás es que nunca se lo habían currado hasta tal extremo o sea había unos paisajes increíblemente bonitos yo me quedé flipando con eso o sea la ambientación de la película es 11 de 10 11 de 10 tío o sea y luego me llamó la atención el tipo de escenario en donde se desarrolla la película no es en la típica casa en la que van pasando cosas y tal como en las primeras películas bueno en verdad la tercera película es en una guardería así que en fin porque la cuarta película es en es en torno a un pueblo completo es una pasada eso bueno vale hay mucho protagonismo en una en una tienda de antigüedades era pero aparte también hay mucho protagonismo alrededor en todo el pueblo y está muy bien recreado el pueblo tío y me me gustó mucho bueno no olvidaré nunca la mítica frase de Woody tío de cuando le tiran de la cuerda esa que tiene atrás hay una serpiente en mi bota mierda puta que no tenía las frases en español el Woody que tuve yo vale el juguete de Woody que tenía yo tenía las frases en inglés y y y no le entendía una puta mierda de pequeño aún menos porque joder si es que yo yo de inglés entiendo no mucho que se diga pero es que pequeño todavía menos y el muñeco de Bush Lightyear también tenías el botoncito para pulsarle y te decía cosas ¿no? te decía cosas en inglés también y se repetía un huevo tenían muy pocas frases los muñecos tanto uno como otro tanto Woody como el Bush tenían muy pocas frases tío muy poca variedad de frases tenían ambos y luego el Bush tenía la posibilidad de que le abrieras o le cerraras la escafandra tío hostia que putos recuerdos de la primera película tío cuando sentía que se asfixiaba el Bush cuando se quitaba la escafandra pero en realidad no se estaba asfixiando pero lo sentía él así en su interior porque pensaba que estaba en espacio exterior realmente no sé qué luego como que cogió la costumbre de estar sin la escafandra y tal porque se sentía ya no se sentía que se asfixiaba ni nada de eso y ya en el resto de películas ya en el resto de películas ya no tiene el escafandra el Bush amigo de Woody y tal que se hizo y todo el tío y las películas hostia pero pero es que esto me recuerda a la puta vida real ahora tío o sea vosotros imaginaos lo de las escafandras como si fueran las mascarillas hoy en día ¿vale? imaginaos eso o sea hay que estar protegidos hoy hay que estar protegidos hoy en día de cara a la contaminación del virus exterior que es el coronavirus ¿no? o sea me está puto recordando lo de la escafandra de Bushlight Gear a las mascarillas pero así sin más ha sido un flash de repente que he tenido lo que quiero decir con esto es que el Bushlight Gear de hoy en día si fuera humano tendría que tener la escafandra puesta porque el aire del espacio exterior no te matará pero el virus te puede infectar hostia de la gran puta tío de cosas guay ¿cuál era el peor enemigo de Bushlight Gear tío? el Zorg vaya flipada que se monta el Bushlight Gear con el Zorg en la segunda película tío ah no pero era sí que habían dos Bush en la segunda película porque apareció uno expuesto en tiendas y luego estaba el Bush normal amigo de Woody de los más juguetes y el Bush que sacan de la tienda se monta una película con el Zorg tío que se piensa que está metido en una guerra real contra él y los Zorg igual hostia que puta risa tú el puto Zorg hostia tú me cago en Zorg bueno a lo mejor estoy metiendo spoilers en las películas y tal pero bueno es un nivel de autor que es un nivel de autor muy especial este ya digo por la temática cuando Disney hacía verdaderas películas de animación y de bueno sobre todo de animación porque Disney se especializó en las películas de dibujos y de animación en la época de los 90 sobre todo pero luego es que le salió bien la jugada con con Toy Story 3 después de tantos años parados tío o sea Toy Story 3 resultó ser un película que lo estaba hablando recientemente yo con otra persona de las películas de hostia las llaves bien lo estaba hablando yo con otra persona de las películas de Toy Story y tal que me comentaba que la tercera la había gustado mucho también o sea que no soy yo solo la tercera película es que lo hicieron muy bien luego me dijo que la cuarta no le gustó no le gustó mucho que se diga no le moló la cuarta película pero a mí la cuarta película la tercera seguramente se queda por encima sí yo diría que la tercera se queda por encima pero tiene unos puntos muy guapos la cuarta también tiene unos chasquerrillos ahí que te hacen reír bastante no sé las películas de Toy Story siempre han tenido puntos muy cómicos o por medio siempre 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 bueno me acuerdo el flamenco que se monta Buzz Lightyear en la tercera película porque se me mete un golpe tremendo en la cabeza y pierde la memoria no sé qué y se pone a actuar de forma completamente diferente y en una de esas se pone a hacer flamenco y se intenta ligar a la Jessie y todo pero me cago en la puta que fue eso Dios me acuerdo cuando vi eso me partí el culo uff hostia pero que liadas tú no 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 pero es que ahí está hay hay tiempo hasta para las relaciones amorosas y todo Toy Story que Woody se enrolla con la de alguna forma se enrolla con la tía esta que cría las ovejas que no me acuerdo como se llama ahora joder bebop o algo así bebop no sé como se llama ahora mismo pero bueno y bueno voy a soltar un spoiler ¿vale? del final de la cuarta película lo siento sorprendente en la cuarta película al final de la película como Woody decide irse de la compañía de los demás juguetes junto con la bebop esta y quiere hacer su vida junto a ella y a sus ovejitas pues sí la bebop y Woody acaban estando juntos y Woody se separa del resto de sus juguetes por eso digo ¿cómo coño se las apañarán para reunir de nuevo toda la pandilla en una hipotética quinta película tío? es en plan ¿cómo coño se las apañarán? y luego la tercera película es cuando Andy ya va a la universidad y ya no quiere los juguetes claro y se los cede a otra niña que es la que aparece en la cuarta película y esa es la nueva propietaria de los juguetes esa niña que no me acuerdo cómo se llamaba ahora pero bueno hombre de Andy no me puedo olvidar porque yo me vi las películas de Toy Story un montón de veces vale yo me coño tío yo me vi las películas de Toy Story pero como un puto huevo de veces las dos primeras la tercera no me la vi tanto ¿ves? la tercera no me la vi tanto estoy mirando a ver por dónde coño llegué aquí la otra vez que no me acuerdo pero eso yo las primeras películas de Toy Story ya digo las dos primeras es que me las vi hasta la extenuación en especial la primera aunque luego a la segunda le metí una buena serie de revisitas también la cuarta es la única película que solo me he visto una vez la tercera me la he visto como tres veces o cuatro estoy intentando recordar por dónde era tío ahora por aquí atrás vale por la cortina y bueno Toy Story es una parte de mi infancia sin ningún tipo de duda es una parte de esas tan bonitas que me dejó Disney a mí como legado antes de que se transformara en una empresa que se quiere lucrar a toda costa y demás ya hemos visto como se ha cargado la saga de Star Wars aunque la última película es más o menos decente la del amanecer del ascenso de Skywalker es más o menos decente esa pero la verdad que vale seguramente el jeep tiene que ir por ahí ese ok es curioso un tramo de jeep en un nivel que está ambientado en una película de Toy Story aunque bueno se me viene a la mente el final de la primera película cuando le metían un cohete por el culo al vehículo que tenían ahí en casa que era otro de los juguetes le metían un puto cohete para poder llegar al camión de las mudanzas es verdad cuando se estaban mudando Andy y los demás que los pobres de Woody y Bush casi no llegan a tiempo porque se estaban escapando de la casa del otro del niño malo que torturaba sus juguetes y todo es verdad dios como los ponía los juguetes el otro me cago en la puta los hacía papilla los trituraba los destrozaba los desmenuzaba les hacía de todo es que es que me cago en la puta con todo Story el gancho se mueve otra frase absolutamente mítica de de Toy Story de la primera película esto también frase mítica donde las haya y luego se llevan a Woody a Bush y no Dios el Pizza Planet tío que recuerdos tan bien con eso cuando se disfrazaban de Pepsi Cola y de hamburguesa Woody y Bush para pasar desapercibidos entre la gente y poder regresar junto con Andy y los demás se disfrazaban de comida de envoltorios de envoltorios de estos envoltorios de plástico los típicos que te ponen en McDonald's y tal bueno pues bueno en el Pizza Planet te ponían envoltorios de esos también y Woody y Bush pues aprovechaban la coyuntura para disfrazarse y así no permitir que les viera nadie y poder volver junto a Andy y demás que me acuerdo que en el videojuego de Toy Story de Playstation 1 creo que era había una fase en la que tenías que ir avanzando poco a poco y a veces te tenías que ir parando para evitar que te pisaran los humanos porque si te pisaban creo que morías instantáneamente pero si te pisaban los humanos estando tú encerrado en la bebida o o la cola esa en los envases si los humanos te pisaban estando cerrado tú en los envases no podían hacerte daño no te hacían nada pero si no lo hacías así te mataban instantáneamente me parece unos putos recuerdos tío que tampoco es que fuera una maravilla de la hostia el videojuego pero estaba entretenido no sé ¿y no? es que yo tengo Toy Story y tengo anécdotas para dar y tomar ¿eh? pero así creo que el nivel acaba ya de todos modos es un nivel cortísimo este realmente pero claro tiene mucho backtrack aquí si te olvidas cosas ah mira si te olvidas la palanca pues luego no puedes abrir esto están esos dos problemas a backtracking las llaves el jeep y la palanca solo hemos tenido el problema de la de las llaves al final vale vale era el final ahí si es que es eso no tiene mayor historia este nivel este nivel de autor se basa en encontrar la palanca las llaves el jeep coger el jeep venir por aquí y ya está se acabó espero que os haya gustado este video señoras y señores espero que os haya divertido que os haya entretenido y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular un auténtico homenaje a la franquicia de Toy Story resultado ser esto y nada ya os he expuesto unas cuantas anécdotas de esta serie de películas que también hizo Pixar en compañía de Disney en su momento adiós